¡Qué horror! ¡No, no! Noticias con respeto a John Cena, miren esto. ¡20 años! Se da bajo arduo. Lealtad. Respeto. No voy a ser detenido, no puedo ser detenido. ¡John Cena! ¡El campeón está aquí! ¡Regresa! ¡Sí, en vivo en Laredo, Texas! ¡El lunes 27 de junio! ¡Enroll! ¡Qué notición John Cena! ¡Regresando el 27 de junio en Laredo, Texas! ¡Sí, sí! ¡Y más sí! ¡20 años de John Cena!